El 5 de octubre del 88 fue para mí un día memorable. Yo recuerdo que trabajaba en esa época en la Comisión Chilena de Derechos Humanos y con muchos de mis compañeros y compañeras de trabajo participamos del sistema de recuento paralelo de votos, del NO. Yo luego de votar me fui a la comuna de Renca, donde participé en ese recuento de votos y me di cuenta, como muchos, que el NO iba a triunfar. Sin embargo, regresé a mi casa. Yo en esa época vivía los departamentos en Carlos Antunes con Providencia y la televisión y la larga espera para que se dieran los cómputos oficiales. Ahí percibimos que la dictadura no iba a reconocer el triunfo del NO. Hasta que, como sabemos, el general Matei llegó tarde a la moneda y aseveró que el NO había triunfado. En ese momento yo salí al balcón de mi departamento y grité, digamos, triunfó el NO, se acabó la dictadura. Y fue un momento muy emocionante porque había un silencio sepulcral en esos departamentos y salió muchísima gente a gritar y aplaudir que el NO había ganado, que la dictadura se terminaba. Pero en realidad, el día más importante fue el día 6, porque el día 6 había mucho silencio, había mucho temor. La gente comenzó a desplazarse hacia la Alamea. Yo fui también a la Alamea con amigos y amigas. Caminamos por el centro. Al principio había mucho temor de qué es lo que podía pasar. Y poco a poco se fue dando un clima de tranquilidad, un clima de alegría, en que la gente se abrazaba. Incluso abrazaba a carabineros y carabineros desconcertados. Yo creo que había una sensación de alivio, incluso para los propios carabineros que habían sido partícipes de la dictadura, que se terminaba una época de mucho odio, de mucha violencia. Ahora, el 5 de octubre no solo habla de lo que fue en el pasado, porque fue una época, fue un momento clave para avanzar hacia la democracia en este país. Yo siento que lo importante hoy no es solo recordar lo que fue el 5 de octubre, sino que también lo que el 5 de octubre nos dice para el momento actual. En ese momento se avanzó y se logró poner término a la dictadura gracias a la fuerza de los sectores progresistas. Hoy día, para mí, el 5 de octubre nos da cuenta de la necesidad de aunar fuerzas de los sectores progresistas para profundizar la democracia. Porque si bien se ha avanzado mucho, en muchos planos, en democracia política, hay desafíos enormes que tienen que ver, por de pronto, con la verdad y con la justicia sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en dictaduras. También con la profundización de la democracia social. En este país hay grandes inequidades que necesitamos superar con una democracia inclusiva que incluya a los hombres, a las mujeres, a los pueblos indígenas, migrantes. Y por eso, el 5 de octubre, para mí, me habla de la necesidad de aunar fuerzas de los sectores progresistas para profundizar la democracia en Chile hoy, en el 2018. Gracias por ver el video.